Para disfrutar de más contenido recordad que podéis seguirme en Twitch, tenéis el link en la descripción, el horario es el que tenéis en la imagen, recordad que allí enseño estrategias exclusivas, spots exclusivos, hacemos sorteos y estamos siempre pasando un buen rato, os espero allí a todos. Va peado. Que mal van los pixas de los bridge. Están ya dentro de B. Inside B. Muerta. Sandwich. Sandwich ventana. No, 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 no. No sé dónde no hablan. ¿Dónde? ¿Capkan? En la ventana de B. En catwalk. Catwalk. ¿Con B? Marker. Switch marker. B door. ¿B door? Sí, sí, está en B. Mira, se está en el pasillo. Joder, me están detectando como un dron. Ah, ya entiendo el escudo. Vale. Switch marker, 4. Tienen que entrar a plantar. 2 AC. Ha entrado. Plantando. Plantando. Ondors, on. 5 segundos to go. Lo he matado justo. Uno en ventana. Cuidado, cuidado, Miel. Vale, me falta de ventana. O sea. Estoy haciendo rappel. Me pasa al back, tío. ¿Dónde está el back? O sea, dónde está él. Uy. Está al lado de rodillas. No, no, en mi pantalla. Que sea esto la fiesta, tío. De hecho, voy a abrir incluso esto. No está. O sea, habrán hecho la rotation, imagínate. ¿Le nerfearon los Guus? Ah, eso es el nerfeo que hicieron. Es verdad, el de los Guus. No me acordaba. Yo digo, ¿le nerfearon en algún momento? Pero eso es que es el arma. ¿Por qué se la quitaron a... Se la quitaron a Melusi por algo? Porque es que Melusi ya va muy fuerte. O sea, el arma es que es una pasada. Ahora Melusi que tenía la T5, ¿no? Sí. Joder, le he fallado, tío. N.P., N.P. Qué malo soy. Sigues disparando así, igual te lo llevas. Pues no. Es la... Entonces nos lo vamos a hacer. Qué cagada. Es que venía a punto que me ha asustado. Tú tranqui que no te ven. O sea, ¿os saben que estás ahí? O sea, el alambre, me tendré un. Viene por detrás. Uh, está en el CCTV. Tenemos que jugar tiempo. Claro, se viene por aquí. Claro, es de abajo el back. Pero bueno, que le cunda. Noma, también. Nada, que le cunda. La Noma tiene por ahí. Buah, estoy muertísimo. Muertísimo. Me he pecado tumbado, tío. Qué ran. Derecha tienes al Thermite. Nah, imposible. Nah, buen minuto para ellos. Lo que pasa es que no hemos matado a nadie. No me hagas al Thermite. Vaya, mira de mierda, posto. Es verdad, venía mal y cat. Ya, tío. Qué cagada. Pasa, guachos. Tienen 13 segundos. Lo único bueno que hemos hecho, gastarles tiempo como cabrones. Hay dos alzados en Bombi. Haz en Bombi, haz en Bombi. 2-4? Fuse en Bombi. Nah, es que no ha muerto ninguno. Ahí va con la jopeta. Rambo. Toma. Bueno, y déjala kill, no me lo puedo creer. Pero que haces? Se lo hace bien y luego se pone a cambiar de arma a mitad de un pasillo. CCTV. Ahí va, ¿qué pasa? Miguel, estoy enfrente, vale. Vale. Y va a salvar, cabrero. Pero tú, que me ha atacado con una madera. Me ha tirado una madera en la cabeza, tú. Ya, Buck. Sé que vas a rotar. Que vas intentando romperme por allá abajo. Claro, Buck. Es que dos veces lo mismo, colega. Las cosas no funcionan así, Buck. Uno por fuente. Uh, nomads y todo. Nomad muerto. CCTV. Un Humbo. Ahora sí lo estamos haciendo mejor. Haciendo veces lo mismo, tío. Pues nada más. Casi lo timeo. Sabía que estaba ahí el pavo. Ahí va. Mierda, que esto está abierto. Lo hay me ha abandonado, me acabo de dar cuenta. ¿Por qué? ¿Alguien ha abierto esa hatch? Joder, tío. Es que ¿quién abre la hatch esa? Ahí, el termite está... Está un agujero en CCTV. F***, F***. F***, F***. Mira el movimiento ninja que voy a hacer. Está en CCTV. Pero, eh, me he abandonado porque el gem me ha caído por una hatch. No hay P, no hay P. O sea, acabo de hacer un movimiento ninja... ...que es de premio. No hay cámaras. ¿Qué va a decir? I have to the future! Upstairs. Lo dice el One Pan. Uy, se esta comentando la melucidad aquí. ¡Cógeme eso! Mierda. No amo. Woo! Ya te han respondido. Me voy a convertir en lo que juré destruir. Vale, ahora mismo mi IQ acaba de bajar como 400 puntos. Si se me cae la baba durante esta partida, no os asustéis. Es normal, he piqueado AS, ¿vale? Date cuenta que mucha gente de tu chat esa es main. Ya, bueno. Yo me meto con ellos, igual que me meto con mis suscriptores. Las diferencias de opiniones nos hacen ricos, gente. ¿Cuál es tu main en ataque? To us. Y yo voy a ir en defensa. No sé jugar otra cosa. Eh... No sé. Es que juego todo. Ahora, esta Season está haciendo tweets. Pero... Pero... ¡Ah! Están definidos este, güey. A mí me alucinó? Si. Me wayl, Ash, is real. Oh, qué susto ¿Piensas que Aruni es buen personaje? Sí No es el personaje que va a cambiar el juego No es Yag, pero... Bueno, no sé si tiene el eléctrico Pero yo lo peto aún así No es Sirve, ha matado a Yoshi Voy a dronear con... Es que, ¿ves? Yo no sé jugarás, tío Si es que droneo y todo Ha matado a Melusi He oído A un golfito por aquí ¿Dónde lo...? No lo he visto, tío Está encima de los servidores No hay nadie Yo no sé jugar a este personaje, chicos Joder, otro con el micrófono roto Madre mía el glass, ¿cómo juega, eh? ¿En servidores? ¿En CCTV, Miguel? Abajo estaba Pero vamos, a saber Tengo más drones Ah, coño, si ya está en CCTV Esta gente Esto se ha dejado el drone abajo Porque siempre tenemos un gear AFK En plan, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Alguien me lo puede explicar? En plan... El macho hay quien dice Bueno, como tú eres tan bueno Pues te emparejamos con idiotas Nada, la hora ha pasado Joder ¿Qué malo es el sledge, tío? Joder, joder, joder Es mi muro, ¿no? O no Fuente No Eso es desde... Sandwich o por ahí Tienes una en B A saber dónde Creo que derecha hard Sí Joder Es muy muy low No, nada, da igual Este pavo, tío Me viene ahora Me voy a reportar ¿Por qué le dispara una melusi? Tío, el jager estaba... O sea, el derecha estaba disparando una melusi Tío, no lo sé ¿Qué nivel es? A ver Es oro uno, ¿eh? Ah, no, no Espera, ¿cómo se llama? Nada, nada Las manipularon 90 flake o... Arfranc que tocó, casual Es oro uno O sea, si... Chicos, si esa persona que estaba disparando una melusi Es oro uno Vosotros podéis ser champion No os preocupéis Cualquiera Y luego de disparar una melusi Se queda media hora mirándola Para pinearla Porque la había pineado mal Y yo, tío ¿Qué pasa? Es que no hay nadie posiando por ahí Es que está en todo el pasillo Todo el mundo la ve No te pasa que la piñéis Piñe a un gu o algo así Ay, jesu ¡Cri! Oye, la Zofía ha cagado en Xelax Qué guay Respa Debajo de la puerta Creo que era así Menos mal que ese ratón Es una basura ¿Qué KD tengo? Yo esta sesión lo tengo súper bajo La verdad Debo rondar el 0.98 O algo así A ver 0.91 Fatal el KD esta sesión Juego mucho support Al principio de la sesión también Juego mucho crash Que parece que no Pero eso también baja el KD Menos 14 VQ Menos Bueno, eso lo ha matado limpio Seré un desastre Juego Juego A lato seis Do not attempt to bomb the helicopter Kassel, en bathroom Echa al novito aquí arriba, ¿no? Vale, el lesson está por ahí Kassel está en baño Me mata el Desson saliendo El Desson está arriba y el otro en punto Lo mata, lo mata, podéis plantar Go plan, go plan Es que no me he jugado Es que es cero IQ, tú juegas AS y el juego se vuelve un Call of Duty No me jodas Es que al Castle 2 le he tapeado, al Smug le he pillado con la granada de gas en la mano Vale No Voy a dejar el Sedax aquí Cuando necesites Call Me dices ¿Cómo es cierto hermano? Ya se curó del Corona No sabes que le han quedado secuelas creo No sabía si era un holograma, me cago en la puta Me he rayado ¿Qué cojones es eso? Me he rayado que flipas Lástima, yo iba a ser un arma auto y lo mataba Vale, tienes al Castle arriba del todo El Jager estaba en el Yagal Derder Half HP Va para la cámara, David, cuando eso Ay, Jäger Ay, Dios, la peña Nos quedan los 12 puntos Este está plantando como el loco, eh Tranqui, tranqui Climbo random Vamos a ver, luego funciona Bueno, pues GG, ¿no? Ha sido una parte bastante normal Puerta Puerta, ahí, a la derecha Puerta, puerta, puerta Lo mato, y otro va Es que es ridículo, tío O sea, le fallas, le empiezan fallando y aún así lo matas Es que es ridículo Es que les gano todo, nuestro Dios Mira, mira, mira qué mal, mira qué mal, eh Mira, mira Es que me falla todo y le he ganado Échate un baile Mi meta como futuro, este me las podría llegar a finales, tranquilo Raz� paid Me booty Быla luz No 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 Gracias por ver el video.